Música Sabia que te queria Que sin ti todo lo perderia No lloro solo por llorar Tierra la vida entera por reir Que fácil es decir que si Que fácil te resulta decir que no Sueño y me parece que estas despierto Y tu no me dejas en paz Porque vuelve a meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fuente me queda Para vivir Es que tu no sabes Para que sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso ¿A qué sirve eso? Tú no sabes ver Siempre diciendo que si Con tu forma de ser diciéndome que no Sé que hay una cara para mi Sé que hay otra para los demás Porque vuelve a meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fuente me queda Para vivir Para vivir Es que tu no sabes Para que sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso ¿A qué sirve eso? Tú no sabes querer Cuando el tiempo Con su manto blanco Nos pinta el cabello Y si acabe lo bello Y los años Que no admiten engaños Nos dejen sin pie Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh, estoy pensando No, no Y no mereces que lo pienses Siquiera de nuevo Estoy pensando Y pa' tu llorar y que no No, no, no Que vano me con huevo No, no Estoy pensando Fallaste Fuiste tú la que fallaste Estoy pensando Que mi corazón dijo que no Y yo te repito que no Y no, no, no Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no No, no Sigo pensando Dice que no Dice que no No, no Estoy pensando Tú me enseñaste el truquito mamita Estoy pensando Mira el resultado, mira el resultado Míralo, 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 míralo Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Y sigo Dice que no